Manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvar a veces de realidades fuertes que padecemos. Así que andar teatro, música, libro, el arte. El arte siempre nos va a sanar. Y bueno, un placer comunicarme con un actor, director de teatro y director de arte inclusivo. Perdón, ya nos va a comentar él. Así que es un placer que esté con el señor Diego Motz. ¡Vamos! ¡Hola, hola Gustavo! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Qué placer! ¿Qué haces, Diego? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, acá contento de ser tu invitado hoy. Bien. Con muchas ganas de charlar. Y sí, sí, pero a veces la red está... Uno conoce gente, y bueno, a través de unos amigos que están en común. Y esto y demás, digo, ¿por qué no puede ser que invitarlo, Diego? Porque realmente me interesaba algunos posteos tuyos y demás. Y bueno, acá estamos. Y quiero que me cuentes un poquito de eso. Director de arte inclusivo. Contame. Soy actor, soy director de arte inclusivo del municipio de Tigre. Ya hace 10 años trabajo con personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Este programa es donde hay teatro, danza, folclore. Estoy dirigiendo un grupo de chicos con discapacidad, que es un grupo de teatro. Bien. Ya hace 10 años. Bien. Así que nada, un placer. Y bueno, día a día me enseñan cosas nuevas, porque es una cosa maravillosa trabajar con personas con discapacidad. Así que nada. ¿Qué te parece? Obvio, un placer para que experimente el teatro. Que el teatro, viste, es maravilloso. Es la realidad. Se transmite en las frases, en obras, en lo gestual, en lo andar. O sea, que está maravilloso tu trabajo. Y escúchame, ¿cómo se engancha la gente para conocerse ese arte inclusivo? ¿Tenés la red? Menciona, menciona cómo se engancha. En realidad, hay un gran apoyo en el municipio de Tigre, hay un gran apoyo con la inclusión, con la discapacidad. Hay en varios espacios, bueno, está el Teatro Pepe Soriano, que es un gran teatro, que lo abrieron hace dos años. Tenemos varios teatros, varios espacios para las personas con discapacidad y sin discapacidad, obviamente. La cultura es muy grande en Tigre, así que nada, es maravilloso. Tenemos más de 250 chicos que participan de los talleres del municipio. Ahí también tenemos varias obras de teatro, varios elencos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Escúchame, Diego, yo estuve leyendo un poquito siempre cosas de los invitados. Bueno, hiciste la Dama Boba, de ahí la versión de mi amigo Mariano Moro. Un grande Mariano, un genio. Mar del Plata, que fue el director de ahí, del teatro. Del teatro de la provincia. De la provincia, y ahí en el Vitral, y en Paniarte, bueno. Sí, fue un gran desafío en el Teatro Inverso. Claro. Para mí fue un gran desafío porque yo venía trabajando, yo soy más clown, soy actor. Sí. Soy clown, también venía a trabajar muchos años en el Parque de la Costa. Conozco a Mariano, me propone hacer la Dama Boba. Nada, fue un gran desafío y un gran aprendizaje, un gran director, un gran maestro, Mariano, y una gran persona. Sí, sí, totalmente. Escúchame, bueno, ¿y por qué sos actor vos, Diego? ¿Cuándo nació esa luz artística? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo? En realidad yo soy, hace 25 años que vivo en Tigre. Sí. Bueno, porque por un casting que quedé en el Parque de la Costa, cuando tenía 19 años. Sí. Trabajé muchos años en el Parque de la Costa como clown. Y de chico yo vivía en Quilmes. Ajá. Por eso estaba escuchando ahí que había un director de Quilmes. Sí, sí, mejor. Dios mío, qué maestros. Si Norman me mató y bueno, y ya ni... Ahí en Caribe. Un gran comediante. Sí. Después seguí estudiando, después conocí el Teatro Ander en Aveporco, no sé si conocías. Sí, por favor. Que conocía Mosquitos al Cineto, a Casanova, conocí varios. Y ahí, también como trabajaba ahí, hacía papritos chiquitos, unos grandes maestros que tuve ahí también. Así que... Buenísimo. Escúchame, Diez. Y este... Y... Soy director de teatro, aparte de dar clases solamente de teatro, aparte del... Sí, tuve un teatro durante 10 años acá en San Fernando, que se llama Moca Teatro. Eso, ahí. Que no tuve camisor, ¿eh? Sí, ahí, eso lo vi en las redes, que no sabía eso, sí, Moca es tuya, era tuyo, sí. Mío y de Gustavo Casari, que es un actor y director de teatro muy bueno, y con él habíamos abierto este teatro en San Fernando. Sí. Nos tuvimos 10 años abiertos, seguimos dando clases, después el teatro lo cerramos, porque yo quería seguir estudiando. Sí. Hace unos años que empecé a estudiar en el CIC, en el Centro de Investigación Cinematográfico. Bien. Que me recibí este año de director de actores. Qué bueno. De teatro y de cine. Y bueno, yo lo arrancamos de vuelta con las clases de teatro también. Así que nada, multipacético. Perfecto, buenísimo. Diego, escúchame, ¿cómo se engancha la gente en las clases? De mencionar, ¿cómo se engancha la gente? Estamos dando virtuales y algunas presenciales. Sí. Con distanciamiento, obviamente, son 10 personas, más de 10 personas nos estamos teniendo. Bien. Y estamos dando por Zoom, que también a la gente le cuesta mucho por Zoom, más el teatro, pero bueno, los adultos estamos dando por Zoom hasta que, bueno, se pueda, todo esto del virus, esto como vienen hablando todos, es terrible, ¿no? Los artistas es como que nos partió al medio. Este bicho, este bicho guacho. Escúchame, ¿y qué plataforma, mail o qué, cómo se engancha la gente que hace clases? Yo trabajo mucho acá en Tigre hace muchos años, dando clases y también como actor. Sí. Así que bueno, me van conociendo también por las plataformas. Eso. O de mis redes sociales, o de Moca Teatro, que es la productora que tenemos con Gustavo Casali. Bien. Así que de ahí se va conectando la gente y vamos dando clases y trabajando. Buenísimo. Diego, ¿y algún proyecto que la pandemia cortó o no? No, en la pandemia este año y el anteaño pasado estuve trabajando mucho en cine. Ahora estuve con la pandemia también con muchos cuidados, trabajando en un largometraje que es de Joaquín Urrutia. Sí. Es un director que lo conocí en el SIC, que me llamó para trabajar en los últimos días, que es un largometraje muy lindo. Qué bueno. Qué bueno, ahora está en postproducción, que seguramente se va a estrenar ahora en estos días, ojalá. Estoy cruzando los... Y trabajando con los también. ¿En dónde te vas a estrenar? La idea es que él está en los concursos de casting de Brasil, y él lo está mandando para allá, y allá, bueno, obviamente... En una plataforma, seguramente. Exactamente, en una plataforma. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué más querés contarnos a la gente, Diego? No, nada, me has dado un espacio gigante, Gustavo, la verdad, te escucho que le está dando un montón de lugar a los artistas. Así que, felicitaciones, porque es increíble el laburo que haces. Gracias. Le das a tantos artistas famosos, como a los artistas también... Interdependientes, sí. Exacto. Para mí, eso es mi alimento. Por ser jurado también de los premios, Hugo, también tengo que ver muchas obras. Empezamos el viernes pasado, empezó, obviamente, la reapertura del teatro y de los cines. Así que, bueno, de a poquito, de a poquito, con el 30% de foro, bueno, por ahí vamos al 50%. El tema de la tristeza es que muchos teatros independientes se han cerrado porque no se pueden mancar los servicios públicos. Exactamente. Eso es muy complicado, pero bueno, hay que transitarlo, viste, yo me compré mucha calma y tranquilidad porque si no te enfermas. Exactamente. Así que, con tranquilidad. Así que, bueno, Edito, por favor, que seguí con esa dirección, ese programa de arte inclusivo que me encantó. Así que está bueno que la gente lo sepa. Muchísimas gracias. Un placer, Gustavo, verdaderamente un placer. Bueno, gracias, queridito. Un abrazo gigantesco. Dale. Dale, un abrazo a vos. Chao, querido. Chao. Estuvo con nosotros el señor Diego Motch. Así que seguimos el próximo sábado. Ese aplauso para Diego. Y este, y está bueno lo que hace. Me parece perfecto. Está muy...